Hola, soy Gerardo y esto es De la Patada. La historia de hoy se trata de el inicio de la diversidad racial en la selección alemana. Erwin Kostede nació en mayo de 1946 en Münster, Alemania Occidental. La Segunda Guerra Mundial estaba consumada y los líderes aliados habían firmado la Declaración de Berlín apenas 11 meses atrás, la cual tenía como objetivo asumir el ejercicio absoluto del poder sobre los territorios alemanes. El país quedó dividido en cuatro zonas de ocupación, gestionadas por cada una de las potencias vencedoras, Estados Unidos, Unión Soviética, Inglaterra y Francia. Kostede provenía de madre alemana y padre afroamericano. Fue el primer jugador de raza negra en jugar para la selección alemana, dando inicio a la diversidad racial en el conjunto nacional. Desde niño, Erwin recibió burlas debido a su origen y color de piel. Los efectos del periodo nazi en la sociedad alemana aún persistían. En Münster era más notable, debido a que solo había dos niños más con el mismo tono de tez. Sin embargo, uno murió ahogado y otro fue atropellado. Sin duda, una niñez traumática, ya que pensaba que en cualquier momento le podría ocurrir algo similar. Costede debutó a los 19 años con Prasun Munster, donde realizó 18 anotaciones en 35 partidos. Posteriormente, Duisburgo se hizo de sus servicios, pero no le fue bien y se trasladó a Países Bajos. En Ámsterdam, fue convencido para jugar con Standard-Lieger de Bélgica. Con el club belga ganó tres ligas y un trofeo como goleador de la temporada 70-71, donde realizó 27 goles. Erwin decidió regresar a Alemania con Kickers-Offenbach de la segunda división. Aquí vivió su mejor momento futbolístico, ayudó al club a ascender a la Bundesliga y posteriormente sus goles lo convirtieron en ídolo. En 129 partidos, realizó 80 anotaciones. Después pasó por Gerta-Berlín y Borussia Dortmund. A pesar de recibir ofensas racistas, Costede siguió haciendo goles y rindió a un buen nivel, pero sobre todo haciendo caso omiso a los ataques. En 1974, Erwin recibió el llamado a la selección. Lamentablemente, no fue una grata experiencia. Una de las presiones que sufrió Costede fue la de dar una imagen positiva de Alemania occidental. Helmut Schoen le mencionó que durante las entrevistas debía asegurar que no había racismo en Alemania, pero eso no era verdad. Dentro de la misma selección, hubo jugadores que no lo aceptaron y que ni siquiera le hablaban. Esto se veía reflejado en el terreno de juego. Para ser mediocampista, Erwin recibió muy pocos pases. En total, Costede jugó tres partidos. Dos de eliminatoria para la Eurocopa y un amistoso ante Inglaterra. En este último hubo una excepción. Franz Beckenbauer insistió en que jugara, debido a que Schoen no quería. Lo más valioso fue que Erwin Costede fue el primer futbolista en superar la barrera racial en el país que por mucho tiempo ha sido estigmatizado por la ideología nazi. A nivel de clubes, Erwin siguió triunfando. En Francia, lo hizo para State Laval en la temporada 79-80. En Alemania, jugó para Werden Bremen y Osnabrück. Erwin Costede fue un gran jugador. Un goleador nato que siempre estuvo comprometido en los equipos con los que jugó. Nos vemos en la próxima historia. Si te gusta el contenido, dale like, suscríbete y comparte.